Ok, entonces el primer ejemplo que da Valvas en su libro, en su libro, consiste, consiste de dos bienes y dos personas, de dos bienes, dos bienes, dos personas. Ok, m unidades, m minúscula unidades, m minúscula unidades, del bien A, del bien A, se intercambian, se intercambian por n minúscula unidades, unidades del bien B. Ok, entonces, sean, sean V sub A y V sub B, los valores de intercambio, de intercambio, de ambos bienes. Ok, entonces, lo que postula Valvas es lo siguiente. Ok, sí, entonces, m por V sub A es igual a m por V sub B. Ok, entonces, ceteris paribus, ceteris paribus. Flechita a la derecha, flechita hacia abajo. Primero voy a ir a la derecha. Esto implica que m sobre m es igual a V sub B sobre V sub A. Ahora Valvas va a abreviar esto como mu, no sé por qué, porque luego le llama P sub B. Ok, el precio relativo del bien B. Y ahora hacia abajo, con esto al revés, n sobre m es igual a V A sobre VB. Ahora ya sé lo que va a ser. Esto es uno sobre mu y le llama esto P sub A. Ok, entonces, flechita a la derecha, flechita hacia abajo. Y llegamos a esta relación entre P sub A y P sub B. P sub A es igual a 1 sobre P sub B. Ok, a esta expresión le voy a llamar la número 1. Ok, la persona que tiene el bien A, la persona, la persona que tiene, que tiene el bien A, está dispuesta, está dispuesta, está dispuesta, dispuesta a dar m unidades, m minúscula unidades de ese bien, de ese bien, por n unidades, no quiero prosurar, por, por el bien B. Ok, entonces, Valdros dice lo siguiente, y déjenme cambio de pintarrón. Una, una, dos, mande. ¿El valor de intercambio es literalmente el precio por cantidad? ¿Estoy haciendo el valor? No, yo creo que es el valor unitario. Doctor. Mande. ¿Es mío o es mío? Eh, este es mío. Y estos son nosotros. ¿Con valor unitario se refiere al precio que le da la persona, o el precio de mercado y lo que estamos sacando de mercado o cómo? Sí, es decir, este es, esta relación tiene que ser igual. Entonces, lo que te voy a intercambiar, ¿verdad? Entonces, él está sacando valores relativos de cantidades relativas. Es lo que está haciendo. Entonces, esta relación, m por el valor del bien B, tiene que ser igual a n por el valor del bien B. Entonces, lo puedes ver como un valor unitario. Nuevamente, el lenguaje de valores es muy confuso. Es muy, muy confuso. Pero llega esta relación de precios. P sub A es igual a 1 sobre P sub B. Bueno, pero estamos partiendo de que esa relación es cierta. ¿Cómo es esa relación o cómo sabemos qué es cierto? Él la postuló. Bueno. Sí, la supongo. Él supone que el valor de intercambio de A por las m unidades que quieres intercambiar por las m unidades, ¿ok? Tiene que ser tal que m por el valor de A es igual a n por el valor de B. ¿Lo supone? Ok. Ya cambié. Ya cambié el pintarrón, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, entonces, eso pone un poco más revuelto. La persona que tiene A... Ah, sí, ya, ya, ya. Entonces, aquí es... M minúscula es la cantidad ofrecida de A por B. Cantidad ofrecida de A por B. Y esto, Valras, le da una abrevisión como O A. O sub A. Ok. Y luego, D sub B es el valor de la cantidad ofrecida de B. El valor de la cantidad ofrecida de B. Ok. La cual, según Valras, me va a dar esta expresión. D sub B es igual a O sub A por P sub A. Esta expresión le voy a poner dos. Y luego... O sub A... O sub A es igual a D sub B sobre P sub A. Ok. Pero, uno sobre P sub A es P sub M. Entonces, esto es D sub M por P sub M. Y esta expresión es tres. Ok. Entonces, mande. Ahí en inglés estoy perdiendo un poquito. O A es lo mismo que M. Sí. Y porque no deslamos el plan de como M. Ah, porque es Valras. Sí, o sea, hay maneras mucho más fáciles de explicar esto. Y sin tener que suponer el inicio. Este inicio que es muy, muy torpe. Pero sí, es nada más para darles una idea de cómo Valras escribía. No, no escribía muy bien. Mande. Mande. Nueva clima es miu igual a la cantidad de C de A por B. No, es M minúscula. Es M minúscula. Sí, gracias por preguntar. Entonces, siguiendo, siguiendo este camino, Valras llega a un resultado que yo voy a llamar anticlimático. Clímax, climático, no es climático. La palabra que dejo de clímax. Provecho y por Dios. La palabra que dejo de clímax. La palabra que dejo de clímax. Bueno, lo voy a llamar antidramático. ¿Por qué? Antidramático. 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 Ok, entonces, ¿a qué resultado llega? D sub A es igual a O B por P sub B. Y O B es igual a D sub A por P sub A. Sí, entonces este es 4 y este es 5. Ok, ahora, para Valras, para Valras, para Valras. Para Valras. La cantidad demandada, la cantidad demandada, es proporcional, proporcional, a la cantidad, cantidad ofrecida. O sea, D sub A es igual a alfa por O sub A. Esto es la expresión 6. Ok. Entonces, O sub A es igual a D sub A sobre alfa. D sub B es igual a O sub A por P sub A. O sea, que D sub A sobre alfa que multiplica P sub A es igual a D sub B. Ok. O sea, que D sub B es igual a O sub B. O sea, que alfa por D sub B es igual a O sub B. Y esta es la expresión 7. Dependiendo. No se leen pintarrones. ¿Hay algo que quieran leer que no puedan leer? Ok. Entonces, déjenme borrar aquí. Comienzo en el extremo azul. Déjenme por aquí. Ok. Esta lección va a ser una de las más revueltas. Ok. Porque Leon Valras escribe de una manera revuelta. Déjame borrar aquí. La persona que tiene el B, el bien A, está dispuesta a dar M minúscula unidad de ese bien por el bien B. Gracias. Ok. Bueno, ¿podría leer las últimas cuatro vijitas? Sí, cómo no. O sub A es igual a D sub A sobre alfa. Ok. Y D sub B es igual a O sub A por P sub A. Entonces, Valras sustituye. Entonces, D sub B es igual a D sub A sobre alfa que multiplica P sub A. O sea, que D sub B es igual a O sub B. O sea, que alfa por D sub B es igual a O sub B. Esto es el D sub B. Exacto. O sea, que no es igual a O sub B. Ok. Entonces, llegamos a la conclusión que D sub A sobre O sub A es igual a alfa igual a O sub B sobre D sub B. Ok. Entonces, aquí, ¿qué significa 8? ¿Qué significa la expresión 8? Primero hay que ubicarla, ¿verdad? Está aquí. Ya está. Acabo de escribir. ¿Qué significa 8? Ok. Supongamos, la manera en que yo me lo expliqué, supongamos que alfa es mayor a 1. Ok. Si alfa es mayor a 1, si alfa es mayor a 1, Z terisparibus, D sub A sobre O sub A. D sub A sobre O sub A va a ser mayor a 1. Y O sub B sobre D sub B va a ser mayor a 1. O sea que, Z terisparibus, D sub A o sub A. ¿Cuál relación va a tener D sub A o sub A? ¿Cuál va a ser mayor? ¿Cuál va a ser menor? Marisa, escoge a la primera persona de esta ola que te felicitó. Carlos. Carlos, dale. De A. De A, muy bien. D sub A, muy bien. Y Carlos, escoge a una persona. Ah, Michelle. D sub B o sub B. ¿Cuál va a ser mayor? O sub B. O sub B, muy bien. Ok, ahora fíjense. Vamos a borrar aquí. Acuérdense que hay economistas que dicen que este cuarto es el economista más grandioso de la historia. Ah, recuerden eso. Ok, entonces. Esta interconexión. Esta interconexión. Esta interconexión. Este sugiere, sugiere, implica que P sub A aumenta. Y P sub B, que es igual a 1 sobre P sub A, disminuirá. Disminuirá. Conclusión, cuando, cuando, al recibo a 1 sobre P, los precios dejarán de cambiar. Pero no tienen que dudar. ¿Por qué supone que la cantidad ofrecida es proporcional a la cantidad demandada si se supone que nos enseñen que en un equilibrio es igual? Ah, por eso. O sea, cuando alfa sea igual a 1, la cantidad demandada va a ser igual a la cantidad ofrecida. Ahora, Hipólito, explica todo lo que, todo lo que, empezando de aquí, ahí, explícalo de la manera en que te enseñamos en nuestra facultad. ¿Qué es lo que se supone que el precio de A sería igual a la cantidad ofrecida y el precio es igual a la cantidad? Y para el otro, también, el precio es igual a la cantidad ofrecida. Está raro, ¿verdad? Como que no me puedo decir que el precio es igual a la cantidad. No es necesario, no necesariamente es pasar eso. Exacto. Es por eso que Valdras es muy difícil de leer. Es por eso que su libro tuvo un éxito muy limitado. Hay maneras más fáciles de explicarlo. Y no necesitas suponer que la cantidad ofrecida es proporcional a la cantidad demandada. Eso no es necesario. Manda para que se vea. Alfa, vale 1. Cuando la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada. ¿Cuál es otra manera de decir exactamente lo mismo, Sotelo? Sí. ¿Cuál es la misma manera de decir lo mismo? Así, pero desde que... Ah, ok. Que cuando alfa sea igual a la cantidad ofrecida va a ser igual a la cantidad demandada. Que alfa sea igual a la cantidad demandada. El equilibrio porque no es en línea. Vale, vale, Sotelo. Ok, aquí les va. El precio de equilibrio es tal que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Y un equilibrio general es tal que todos los precios son tales que en cada mercado la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. No te tardes más de una mitad de un pintarrón para escribir ese sobrespacio. Pero esto es nada más para darles una idea de lo rebrujado que era León Palmas. Creo que lo hice con ustedes una vez en línea, pero no es lo mismo que verlo en persona. Bueno, nosotros nos rascamos así. Valra se rascaba así. Sí, se complicaba demasiado. Se complicaba demasiado. Quería ser matemático. Por eso metía las alfas y los subíndices y todo. Pero realmente, como dijo, ¿quién dijo? Palomo o Miguel? Miguel. Ok. Ok. La M minúscula la pudo haber dejado. No tuvo que haberla renafrado o mayúscula su A. Sí, así. Leí. Este es un modelo de intercambio con el cual comienza su libro Elementos de Economía Pura. Ahora, voy a usar terminología más afina en micro 3 para explicar la siguiente parte. Ahora se mete en equilibrio general. Ahora se mete en equilibrio general. Déjenme borrar aquí en ahorrar, 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 ahorrar. De hecho, estoy pensando la próxima vez que dé este curso. No sé si lo vaya a dar otra vez, pero la próxima vez voy a reescribir la sección de bandas. Voy a reescribirlas severamente. Dos, equilibrio general. ¿Quién nos pudiera ver este curso? Lo ha dado el doctor Aguayo. Y lo ha dado el maestro Ponciano. Y hace muchos años lo ha dado el doctor Mario Cerullo. Sí. Y luego, una vez nadie quería darlo. Y yo estaba bien emocionado y me lo dieron. Pero me dieron puro alumno de noveno semestre. Eso fue un problemota. Ecuaciones. Ok. Ecuaciones. Ya descubrirá. ¿Mandé? Ya descubrirá. Sí, o sea, nada más pensaban en ternear la capa. Entonces, ya estaban bien desganados. Ok. Entonces, Balbas. Balbas. Extiende el modelo. Extiende. Extiende el modelo. A varios viernes. Varios viernes. Y varias personas. Varias personas. En capítulos subsecuentes. En capítulos. Subsecuentes. Subsecuentes. Añade. Añade. Dinero. Ahorro. Ahorro. Producción. Producción. Etcétera. Pero los problemas principales con el modelo. Pero. Los problemas. Los problemas. Principales. Principales. Con el modelo. Con el modelo. Pero. Aparecen. Aparecen. En la versión simple. En la versión simple. Simple. Como vamos a ver a continuación. No. No. No nos tenemos que meter muy de lleno a la obra de Balbas para ver. Porque la versión original de equilibrio general tenía muchos problemas. Muchos. Muchos. Muchos problemas. Ok. Entonces. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Sí. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Iguales. Para. Todos. Dos. Bienes. Todos los bienes. Esas demandas. Esas demandas. Son función. Son función. Son función. De. Todos. Los precios. Los precios. Y del ingreso de la persona. Del ingreso. Personal. Personal. Ese sería el valor de la dotación. De la dotación. Ok. Estas demandas se suman. Ahorita vamos a ver una ronda. Estas demandas se suman. Demandas. Individuales se suman. Individuales. Se suman. Para formar. Para formar. Demanda agregada. Demanda. Agregada. Agregada. Los ingresos también se agregan. Los ingresos. También se agregan. También. Se. Agrega. Sí. También se agregan. Ok. Entonces. Aquí. Sea. X subí. La cantidad demandada. La cantidad demandada. Si la memoria no me falla. Demandada. Valras usa. Valras usa. Valras usar variables un poquito diferentes a las mías. Pero yo me desesperé. Creo. Si mal no recuerdo. Y dije. No. Quiero enseñarlo. Como enseñó. Y uno. Es la cantidad ofrecida. Cantidad. Ofrecida. El bien. Ok. Ya terminó la serie de pintarrones. Algo que quieran leer que no puedan leer. Hay algo que no hayan entendido. Mande cabezas. ¿Qué dice? Pues de. Añade dinero. Añade dinero. Ahorro. Producción. Etcétera. Entonces. Se va topando con problemas a lo largo del libro. Pero bueno. Variando. ¿La situación es con la posibilidad? Sí. ¿Cómo no? Es. D sub A. Sobre O sub A. Igual a alfa. A su vez. Igual a O sub B. Sobre D sub B. ¿Quién más tenía la mano? La octava. Perales. ¿Qué dice en el último. Pregidor. Del. Todo esto. Es para darles una idea. De lo rebrujado. La rebrujada. Perdón. Que era la redacción de valores. ¿De la qué? De la redacción de valores. ¿No sabes lo que es rebrujado? Revuelto. Es juarense. En Ciudad Juárez, Chihuahua. Por ejemplo. Los juarenses se les hace muy curioso una frase de ustedes. Te la bañaste. De eso no lo entienden. Ellos dicen. Te volaste la barba. Entonces. Si le dices a alguien de Chihuahua. Te la bañaste. Se te queda bien cómodo. O sea. Me bañé. Sí. No entiendo. Vulcanizadora. La palabra ocupo. Nosotros estamos un poco como densito. Pero sé que los de. Allá. Chihuahua no está en el sur. No, perdón. No, no. Carracuero está en el norte. ¿Mande? Lima también. Sí. Es aire acondicionado. Y vulcanizadora. Allá no saben lo que es una vulcanizadora. Es un desponchado. Es un desponchado. Sí. Desponchado. Camioneta es troca. Entonces. Sí. No entiendo. No sabes dónde queda el desponchado. No sabes. Sí. Entonces. Ok. Entonces ya tenemos eso. ¿Valras añade la restricción? Valras. Añade. Añade. La restricción. La restricción. Que el valor de las ventas. Que el valor. De las ventas. Ventas. Debe ser igual. Debe ser igual. Debe ser igual. Al valor. Al valor. De las compras. De las compras. Para. Todos. Debe cambiar el pizarrón, por favor. Sí. ¿Cómo no? Para todos los bienes. Para. Todos. Los. Bien. ¿Cómo está? Para todos los bienes. Todos los bienes. Ok. Entonces. Déjenme ponerlo como. A ver si no se me. Se me va el avión. Ahora. Hay N. Mayúscula. Individuos. Individuos. Y K mayúscula. Bienes. Entonces. Tengo. La sumatoria. De N minúscula. Igual a 1. N mayúscula. De. P. Rito. Sub 1. Por. X sub 1. X sub 1. N. X sub 1. N. Es decir. La demanda individual del bien 1. Para la persona N. Que en micro 3 ponía. En superíndice. Sí. Eso tiene que ser igual. A la sumatoria. De N igual a 1. N. Le pego. Rito. Sub 1. Por. Y sub 1. Y sub 1. Ok. Y así le seguimos. Ok. Hasta llegar al último bien. La sumatoria. De N igual a 1. A N mayúscula. De pego. Rito. K mayúscula. Por. X. K mayúscula. N. Si superíndice N. Que es igual a la sumatoria. De N igual a 1. A N. De pego. Rito. K mayúscula. Por. Y. K mayúscula. Perdón. De la persona N. Esta serie de ecuaciones. Y a todo esto lo voy a llamar. Ok. Ya termina con esta hoja. Me voy con la otra. Ok. Entonces. Esto implica. Como vimos en micro 3. Que no hay exceso de cantidad demandada en ningún mercado. Esto implica. Esto implica que no hay exceso de cantidad demandada demandada en ningún mercado. O sea que. La sumatoria de K igual a 1. Perdón. De N. N. Minúscula. Igual a 1. N. Mayúscula. D. Perorito sub 1. Que multiplica. X sub 1. Superíndice N. Menos. Y sub 1. Superíndice N. Es igual a. La sumatoria de. N igual a 1. N igual a 1. N mayúscula. De. Perorito. K mayúscula. Que multiplica. X. K mayúscula. Superíndice N. Menos. Y sub K mayúscula. Es igual a 0. Y déjenme. Hago una cosita aquí. Esto no debe tener superíndice. Eso no debe tener superíndice. Gracias. Ok. Entonces cuando Alfa es diferente de uno. Lo que tiene que cambiarse a los precios. Para mantener su vuelta. Pero quería. Sería lo mismo decir que un precio es proporcional al otro. No me atrevería a decir eso. Lo que puedes ver aquí, Polito. Es que. Que la cantidad ofrecida sea proporcional. Toda esa retórica que te enseñé. No es necesaria para llegar a este resultado. Mándame. X. Uno se elevan a N. O como. No. Superíndice N indica a la persona. Está sumando esto. O sea. Está sumando el valor de la cantidad demandada. De la persona N. Y acá a la derecha. Y eso es lo que se vende. Entonces. Y hay N. Lo que se le vende a N. Lo que se le ofreció a N. Ok, ahora, para algunos, en algunos libros, en algunos libros, en algunos libros, en algunos libros, como, este, no estoy, no estoy, no estoy, estoy. Ben, esta expresión que acabo de escribir, Ben, es, salvo, la ley de Valvas, de Valvas, para algunos. En Micro 3, cuando tomamos Micro 3, ¿cuál era la ley de Valvas? ¿Cuál era la ley de Valvas? Pero en Micro 3, pero en Micro 3, la ley de Valvas, la ley de Valvas, se refería, se refería a otro resultado. ¿Ok? ¿Cuál es la ley de Valvas? Creo que es en Micro 3. ¿Cuál es la ley de Valvas? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Sotelo, escoge una persona. Creo que quiero mencionar algo, pero no. A ver, creo que es que se vacía abajo. Sí. ¿Y la demanda? Si se vacían acá menos unos mercados. Exacto, acá decimos un mercado se vacía. Esa es la ley de Valvas que vimos. Esa es la otra. Entonces, ¿cómo les advertí en Micro 3? Para algunas personas, esta es la ley de Valvas. ¿Ok? Para algunas otras personas, es la que sigue. Ley de Valvas. Ley de Valvas. Micro 3. Micro 3. ¿Ok? Entonces, ley de Valvas, Micro 3. Si K menos 1 mercados se vacían, el último mercado, el último mercado, como le llaman perales, el mercado K, el mercado K mayúscula, también se vacía. Y vamos a ver cómo surgió la ley de Valvas. Déjenme borrar aquí. Esta ley de Valvas, la de Micro 3. Se ahorraron, se ahorraron, se ahorraron. Ok. Entonces, ¿de dónde salió? Salió por este concepto, el numerario. El numerario. Ok. Entonces, un equilibrio valvasiano, un equilibrio valvasiano, es que, acuérdense, Micro 3, que es un equilibrio valvasiano, que es un equilibrio valvasiano. Michelle, escoge una persona. Dariana. 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 Es un equilibrio valvasiano. Hagan memoria. No sé si me estoy conveniendo de que era un equilibrio valvasiano. ¿Cuándo es? O sea, que es un equilibrio valvasiano. Muy bien. ¿Pero eso qué es? Ah, que... Que... Que no se puede beneficiar. Que ya no puedes mejorar sin perjudicar a otros. Ok, muy bien. Pero, ¿de dónde sale ese resultado? Espera, Alex, para que se te quita el sueño. ¿Pero qué es un equilibrio valvasiano? ¿Debería el bienestar? ¿Uno? No, no. Primero, no. No es teoría. El primer teorema fundamental es la economía del bienestar. Pero, ¿qué es un equilibrio valvasiano? La definición. Dale, Sara. Sí, te puedo. Ok. Carlos. Carlos, ¿qué es un equilibrio valvasiano? ¿Qué es un equilibrio valvasiano, Paloma? No se acuerda. Es... Bueno, pero se acuerda. No, yo le he hecho la palabra. Es un estado de prensa tal que no hay cantidad demandada. No hay cantidad demandada. Muy bien. Sí. Eso es. Un equilibrio valvasiano es un vector de precios. Muy, muy bien. Es un vector de precios. Es un vector de precios tal que no haya, no haya exceso, exceso de cantidad demandada. Muy bien. Ahora, Valras se topa con un reto aquí. Nada más que, nada más que, en este modelo, en este modelo, los precios, los precios son relativos, relativos. Valras inicia, Valras, Valras, Valras inicia con un vector de precios, con un vector de precios, de precios, P igual a P sub 1 hasta que lleguemos a P sub K mayúscula. Ok, pero usa, pero, 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 en la expresión A, esa cosota, lo ven, mande. Depende de la función de utilidad, depende de las preferencias. Depende de la función de utilidad, depende de la función de utilidad, depende de la función de utilidad, ¿no? Depende de la función de utilidad, ¿verdad? Sí, pero tiene que consumir. Y tiene que vender. Pero, entonces, no se puede hacer eso. Ok. Es decir, pero en A y B, en A y B, ok, usa un vector de precios relativos. Mande. Ay, ya sé. Gracias. Usa un vector de precios relativos. Usa un vector de precios. Precios relativos. Ok. Entonces, por eso, por eso, escoge, escoge un bien como el numerario. Esto lo vimos brevemente en micro tres. Yo no uso el numerario. En gran parte porque mi profe de equilibrio general lo usaba y tengo muy malas memorias de ese curso. El profe era muy buena gente, pero tenía un doble doctorado en matemáticas y economía. Entonces, nos enseñaba como si fuéramos a ser economistas matemáticos y no entendía absolutamente nada. ¿Qué edad tenía un profesor? No sé. ¿Qué edad tenía un profesor? No sé. Los estudió al mismo tiempo. Sí. Sí. Los estudió al mismo tiempo. Sí. Sí. Esa gente que estudia economía, matemáticas, sí le hacen. Estudian al mismo tiempo matemáticas y economía. Sí, matemáticas y economía. Es como la gente que estudia medicina y economía al mismo tiempo. Hay gente que hace eso. Tienen un doctorado en medicina y un doctorado en economía. ¿Y por qué no es necesario? Quieren especializarse en economía de la salud. ¿Y eso cómo es? Problemas económicos aplicados a salud pública, hospitales, etcétera. ¿Y cómo es el conocimiento médico? No tengo. Tienes un catarro y el tipo de cambio va a aumentar. No sé. No sé cómo es. Tienes que estadísticas y se vuelvan a adaptar. El PIB va a aumentar, pero lamentablemente tienes un tumor. Entonces, sí, yo no sé qué hace realmente. Yo quiero, yo, si tengo otra vida, si la reencarnación existe, me gustaría hacer ese tipo de combinaciones raras. Como veterinario y economista. Ah, pero ahí está y cinco euros. Ah, sí, le estoy tomando la temperatura a tu gato por la cola, así. Y luego creo que la inflación va a aumentar. No sé. Bueno, el veterinario que dice, no sé, hago esto para que mi negocio crezca. Ok, pero volviendo a esto, ¿qué es el numerario? ¿Qué es el numerario? ¿Qué es el numerario? Dale, por favor, Miguel, escoge una persona. Sí. Sal. Sal. ¿No se acuerdan? Marisa, ¿qué es el numerario? ¿Se acuerdan? Normalización de precios. Lo vimos, normalización de precios para el simplex. Ok. Entonces, yo dije, hay una alternativa, es el numerario. Entonces, para el simplex, para normalizarlo, lo que hicimos es, la normalización es tal que la suma de los precios sea igual a uno. Luego, rico. Pero el numerario, ¿cuál es? Es el otro método. Escoge un bien y fijas un precio a uno, lo divides por el mismo precio y haces eso con todo el vector. Entonces, bien cuyo precio, bien cuyo precio, 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 es normalizado, normalizado. A uno. Entonces, el ejemplo que yo usé en micro 3 lo voy a usar aquí. Supongamos, supongamos que N mayúscula es el numerario. Ok. Entonces, P gorrito, ok, P gorrito va a ser igual a este vector P sub 1 sobre P sub 1. P sub 1 sobre P sub 1. P sub K mayúscula sobre P sub 1. Y luego termino con 1, coma. Luego, este P sub K mayúscula gorrito. Es igual a P gorrito. Esa es la otra normalización que se puede hacer. Le voy a poner Z1. Nada más falta no pongo referencias. Pero ahora, pero ahora, tenemos, tenemos, N menos 1 incógnitas, Tiene ecuaciones, ecuaciones. Entonces, el sistema está sobredeterminado. El sistema, el sistema está sobredeterminado. Sobredeterminado. Ok, aquí es donde entra la ley de Valdas. Pero para explicar eso, me tengo que pasar ese otro pintarrón. Hay algo que quieran leer que no puedan leer. Hay algo que no hayan entendido. Ok. Juan. Las compras para todos los bienes. Sí. ¿Dónde? Ahorita que entra, no, haga lo que nos estaba diciendo. Es cierto, pero tengo que sincronizarlo. A ver, déjame buscar aquí. Pero me están grabando. Eso es problemático. Termina, Rubio. No pueden acusar de, no sé, de asaltar a alumnos. Ok. Testifico, usa su favor. ¿Pande? Testifico, usa su favor. Desaparece mi paralea. Ley de Valdas, rescata, rescata el modelo. El modelo. Ok. Sabemos. Sabemos. Que pegorrito sub uno igual a uno. Vacía. Vacía. El primer mercado. Primer mercado. Disculpe. Ah, sí. Ahorita. Cuando. Los otros N-1 mercados. Los otros. N-1. Mercados. Caos. Sebastián. Sebastián. Así. Sé. Ahora vamos a hablar de Daton. Wow. Creo que. Ay. Esta cosita. Es decir, complexo. Llaman. Daton. Ok. Vamos a hablar de eso nuevamente. Más bien repaso micro 13. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál? Es el mecanismo. Mecanismo. Por el cual. Por el cual. Llegamos. Llegamos. Al equilibrio. Equilibrio. Valraciano. Valraciano. Pegorrito asterisco. ¿Cuál es el mecanismo? Ok. Valraciano. 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 se publicó? Juan, escoge una persona. Carlos. 1867. ¿Recordar lo recuerdo? ¿Recordar lo recuerdo? ¿La que se publicó? ¿En qué se publicó? Esa publicó en 1776. El Capital. El Capital, el primer volumen. Sí. El Capital. El primer volumen se publicó en 1867. Déjenme borrar acá. Ok, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, entonces. La bolsa operaba con una serie, con una serie. La bolsa operaba, operaba con una serie de subastadores. Subastadores. Ok, entonces. La misma pregunta que hice en microflare. ¿Han visto ustedes cómo era una bolsa de valores en el siglo XX? Sí, ¿cómo era Paloma? Paloma. Era, pues, casi casi como una subastrosa de que había una persona que estaba diciendo dos preguntas. La gente decía, calla. Había varias personas, ¿no? Sí. Con papeles y gritándose y todo. Ok, era lo mismo en ese entonces. La bolsa operaba con una serie de subastadores. Pueden preguntarle a su profesora de finanzas corporativas. ¿Cómo operaba? ¿Cómo operaba? ¿Por qué? No, mira, ¿a poco lo sabes? Ya sé que subiste y no sabes. No, por eso operaba con una serie de subastadores. Con una serie de subastadores que gritaban precios de acciones. Que gritaban precios, precios de acciones. ¿Cuántas acciones se ofrecían de cada tipo? ¿Anotaban? ¿Cuántas acciones se ofrecían de cada tipo? ¿Y cuántas se pedían a dicho precio? Precio. Entonces, aquí tengo cantidad ofrecida y cantidad demandada. ¿Cuántas demandaban y cuántas se ofrecían? Ok, el subastador. El subastador. El subastador. Déjenme lo hago así. Entonces, si había exceso de cantidad demandada. Exceso de cantidad demandada. Ceteris paribus. ¿Qué hacía el subastador? ¿Qué hacía el subastador? Palomo, escoge a la persona. Rondo. Ok, Carlos. Aumentaba el precio. Aumentaba el precio. El subastador aumentaba. Aumentaba el precio. Ok, Carlos. Escoge a la persona. Palomo. Palomo. Si había exceso de cantidad ofrecida. ¿Qué hacía el subastador? Bajar el precio. Sí, disminuía el precio. Esto ya lo habíamos visto en micro 3. Subastador. Subastador. Disminuía. El precio. El precio. Ok. Entonces, ya tengo eso que uno va a dar el cambio de pinterrón. Ok. Por el cual llegamos al equilibrio valraciano. Pegorrito asterisco. Después de la ley de Walmart, rescata el modelo. Rescata el modelo. La primera palabra es el tiente. Sabemos que pegorrito sub 1 igual a 1 vacía al primer mercado. Porque los otros n-1 se vacían. Es lo que te dice la ley de Bajas. Ok. Entonces, déjenme borrar aquí. Ya cambié. Sí, ya cambié. Déjenme borrar. Borro, borro, borro. Borro, borro, borro. ¿Cuántas semanas faltan para que se acabe el semestre? Pues la penúltima. O sea, la próxima es la última. Sí. Si Dios quiere, primero Dios. ¿Por qué si Dios quiere? Pues lo bueno, porque ya mismo. Pero ya quieren que termine el semestre. Sí. Sí. No, porque tengo que tener un centenario de proyectos. Ok. Yo no sé qué voy a hacer. No me dieron cursos de verano. De hecho, pero apenas vamos a enviar la materia. ¿Mande? Apenas vamos a enviar la materia. Sí, pero nunca más veramos. No, no. No me frega. No, no me frega. ¿Usted tiene el comité que decide qué manera se hagan? En verano, sí. Es que si estamos bien. O sea, abrirlas, pero también me quedan las dos materias que vamos a ver. Abrirlas y no sé cuál es la diferencia. Es que se abre la materia. Yo creo que es diferente de implementar las dos materias, ¿no? Ya, pero claro. O sea, es que no hay que ser una primera. Sí, no quiere decir la primera, pero sí, segundo. Ah, tomar el curso. Sí. ¿Ustedes quieren que se abran ambos cursos y que puedan registrarse en ambos? Sí, exactamente, exactamente. Ok. Nadie ha dicho la, no sé quién se llama, pero la que está ahorita encargada de que tenga que abrir y que se pueda meter en los primeros. La doctora Carla Lómez. No, eso es lo que está aquí. No, la licenciada Ivonne. La licenciada Ivonne, es la coordinadora académica. Sí, sí, la verdad no sé si es quien dice. Ok. ¿Es lo que queremos? No, no sé si es quien dice. No, no sé si es quien dice. No, no sé si es quien dice. Ok. Yo hay un material de poquito que hacer. Les diré eso a mis colegas de la comisión académica. Ya, sí. Les diré. ¿Quieren tomar dos cursos en verdad? Sí. A ver qué dicen ellos, ¿verdad? Ok, entonces. Esto. Y me pregunto. Este sistema, este sistema, se apodaba, se apodaba, gritar, gritar, al azar, gritar al azar, o en francés, crié, o, no tengo idea cómo se pronuncia esto en francés, H-A-Z-A-R-D. ¿Alguien habla francés aquí? Darían. 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 ¿Cómo se dice? Pues, o sea, creo que solo es azar, o sea, azar, pero sin pronuncia. Azar. Bien, lo hago. Ah, ok. Uy. Crie o azar. Sí, crie o azar. Yo, yo, yo tomé francés en la preparatoria y no me fue bien. Gritar al azar. Crie o azar. Ok. Entonces, ya, ok. Ok. Este sistema, se apodaba, crie o azar. Los gritos cesaban. Los gritos cesaban. Cesaban. ¿Cuándo? 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 Se daban. Se daban. Un equilibrio. Un equilibrio. Entre lo que se quería comprar, lo que se quería, lo que se quería comprar, comprar y vender, y vender. Entonces, León Valras, León Valras, crea con base a esto, con base a esto, su subastador, subastador valraciano. Yo no creo que le haya llamado subastador valraciano, pero sí, él crea este personaje ficticio. Es un personaje ficticio. Que lleva a cabo, que lleva a cabo, que lleva a cabo el tanteo, el tanteo. Es decir, que nos lleva al equilibrio general, que nos lleva al equilibrio general. Entonces, así lo explicaba. Entonces, ¿cómo llegas a ese equilibrio, León? Bien fácil. Tanteo. Tanteas, tanteas, tanteas. El subastador valraciano va gritando precios al azar y las únicas reglas que siguen lo siguiente. Si hay exceso de cantidad demandada, aumenta ese precio. Si hay exceso de cantidad agresiva, lo disminuye. Ok. ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo esto? ¿En qué estaríamos de acuerdo nosotros, los economistas de corriente principal con Valras? ¿En qué? Está aquí en el pintarrón. ¿En qué? ¿En qué concuerda esto con nosotros? En la regla que sí. ¿Cuál? Es decir, si hay exceso de cantidad demandada, el precio disminuye. Sí. Y si hay exceso de cantidad ofrecida, el precio disminuye. ¿Cuál es el problema que muchos economistas tuvieron con este proceso de Valras? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Van a traer un problema más grande más adelante, pero el problema con este esquema. ¿Cuál es el problema, Miguel? No sé si el monito es el personaje ficticio. El monito. Ok. No, sí. No lo vas a ofender. No existe. Monito. Sí. El monito. ¿Qué problema hay con el monito? Existe. Además de eso, además de eso, parece una película de terror. Está aquí el monito. Ok. Ok. Entonces, ok. El problema es este, este, Miguel. ¿Cuántas veces al día regateas para obtener los bienes que necesitas? Vas al Seven y ¿qué haces? O sea, por lo que cueste, lo pago, pago, lo que digas. Exacto. No le dices, eh, no, ¿por qué no más va? No, ¿verdad? No regatean al supermercado. No regatean. El problema del subasador balraciano no es que no exista. Sí existen mercados de subastas. Pero la mayoría de nuestras transacciones no son con base a subastas. Llegas y pagas lo que cuesta el bien y ya se acabó. ¿Eh? O no pagas, sí. O no pagas. Ok. Ok. Entonces, déjenme ahorrar aquí. Déjenme ahorrar. De hecho, estaba contándole eso a una amiga mía. Vamos a ahorrar aquí. No, de un amigo mío. No debía contar esa historia, pero era cuando era muy, muy joven e imprudente. Más joven que ustedes ahorita. Un amigo mío estaba muy triste por una situación que me había sucedido en la preparatoria. Y estaba con dos amigos y uno de ellos era muy atrevido por no llamar otra cosa. Y dijo, Lorenzo, no, esto es triste. ¿Por qué no vamos por unas chéves? Yo era menor de edad. Y yo, todos éramos menores de edad. Y yo le dije, no podemos, somos menores de edad. No, no te preocupes. Mira, dale. Esa tienda. Ok. Mi orillo. Espérame, ahorita vengo. Y se va. Y luego, en menos de 30 segundos, vuelve corriendo. Con un 24 de cerveza. Y tranquilamente sube al asiento de atrás y dice, písale. Y yo, ¿por qué? Y yo, ¿por qué? Y veo, los empleos también me corren. Sí, o sea, es una noche muy especial. Pero sí, o sea, puedes pagar por el bien o no, como dice Perales. Bueno, no largarte con él. También se pago aquí. Muchos economistas, muchos economistas, economistas, estaban de acuerdo, estaban de acuerdo, de acuerdo con balance. Entonces, el exceso de cantidad demandada, exceso de cantidad demandada, aumenta el precio, etc. Aumenta el precio. Y no voy a escribir el otro. Exceso de cantidad ofrecida lo disminuye, obviamente. Pero no hay tantos mercados. Pero no hay tantos mercados. En donde, en donde haya un administrador, 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 administrador o subastador, subastador central, central. ¿Cómo le hacen esos mercados? ¿Cómo le hacen los mercados, los mercados sin subastador, sin subastador o figura central o figura central para llegar al equilibrio, para llegar a un equilibrio? Más importante aún, si algunos mercados tienen subastador y otros no, ¿cómo le haces para que todos los mercados se vacíen simultáneamente? ¿Cómo hacerle? ¿Cómo hacerle? ¿Para qué? Todos los mercados, todos los mercados, se vacían simultáneamente. Se vacían simultáneamente, simultáneamente. La respuesta, la respuesta de barras, de barras, fue, continuó siendo, tanteo. Es decir, a la y se va. Ahora, eso basta para, para alguien como Adam Smith. Sí, eso basta para alguien como John, estoy pensando en otro cuate, Richard Cantilón o economistas más antiguos. Pero barras presumía que lo que él quería hacer era muy preciso y matemático. Tantear, o sea, no, pues ahí se va. Eso no es muy preciso matemático. Pero hasta ahí llegó barras. Ahora, las cosas se van a poner peor más adelante, pero antes de eso. Ya terminó esta serie de pintarrones. Hay algo que quieran leer que no puedan leer. Hay algo que no hayan entendido. Ok. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar, vamos a borrar, vamos a borrar. Vamos a borrar, vamos a borrar, vamos a borrar. Entonces, Vilfredo Pareto va a sustituir este personaje. Voy a poner una nota cultural. Nota cultural. Nota cultural. Vilfredo Pareto, Vilfredo Pareto, sustituye, sustituye este personaje, este personaje, por el planeador, planeador social benévolo, el planeador social benévolo. Este personaje que tiene información, tal que él no manipula precios. ¿Qué es lo que manipula? ¿Qué es lo que manipula el planeador social benévolo? ¿Las dotaciones? Las dotaciones. Las manipula y luego permite el libre intercambio. Manipula las dotaciones, las dotaciones antes de los intercambios. Y luego, posteriormente, ya en el siglo XX, Oscar Lange. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí. Oscar Lange. Oscar Lange. ¿Le podría cambiar al pizarro, por favor? Sí, cómo no. Sí, cómo no. Oscar Lange, que vivió de 1904 a 1965 y trabajó en la Universidad de Chicago. Tomó este personaje, tomó estos personajes, estos personajes, para, para defender, de hecho, promover, defender la superioridad. La superioridad, la superioridad, superioridad de la planeación, planeación soviética. Lange decía que el socialismo era superior al capitalismo, porque el socialismo te podía llevar a un equilibrio general eficiente más rápido y de mejor manera. Sí. Entonces, todo esto tiene una historia muy revuelta. O como dijimos hace poco, muy rebuljada. Ahora sí, ahora sí, vamos a hablar de existencia. La existencia de un equilibrio general. Ok, vamos a ahorrar aquí. Vamos a ahorrar. Existencia. Existencia. Ok, entonces, ¿cómo demostramos, cómo demostramos la existencia, la existencia de un equilibrio barraciano? ¿Cómo mostramos la existencia de un equilibrio barraciano? ¿Y cómo le hicimos? ¿Se acuerdan cómo le hicimos? ¿Se acuerdan cómo le hicimos? Había varias demostraciones. Sí, pero la de equilibrio barraciano tenía como dos partes. Era muy revuelta, ¿verdad? Pero el tercer paso era demostración por contradicción. Entonces, esa técnica se adoptó mucho más tarde, mucho después de la muerte de Walras. Ok. En micro tres, en micro tres, usamos técnicas, técnicas como demostración por contradicción, demostración por contradicción, contradicción, y luego el hiperplano separador. ¿Se acuerdan del hiperplano separador? ¿Que Walras no lo conocía? ¿No pude mostrarlo? ¿Mande? ¿Que Walras no lo conocía? Sí. Walras no lo conocía. Entonces, no pudo ir más allá de lo que voy a escribir. León Walras, León Walras, demostró, demostró la existencia, la existencia de su equilibrio, de su equilibrio, de su equilibrio, con la siguiente afirmación, con la siguiente afirmación. El sistema, el sistema de ecuaciones, de ecuaciones. El sistema tiene n ecuaciones, perdón, y n. N ecuaciones. Ecuaciones. Y n variables. N variables. Déjame lo cambio a K mayúscula. K mayúscula ecuaciones y K mayúscula variables. Tiene K mayúscula demandas agregadas, K mayúscula ofertas agregadas. Y cada una de esas funciones depende de los K precios. K mayúscula precios. Salud. Por lo tanto, por lo tanto, el sistema debe, debe tener solución. Debe tener solución. Imagínense si es COVID. Y nos encierran aquí. Nos encierran aquí. Cierran las ventanas y todo. Salimos en las noticias. Esa señora, ¿quién es? La que todos quieren mucho, Marta. María Julia. María Julia, sí. Ok. Ok. Ahora, ¿cuál es el problema con este raciocinio? ¿Cuál es el problema con esta raciocinio? Demostración. Y voy a ponerse entre comillas porque realmente no es demostración. Esto realmente es lo que dijo Valas. Las demandas agregadas y los datos agregados son K mayúscula. Tengo K mayúscula variables. Obviamente tiene que haber una solución. ¿Cuál es el problema? Perales, escogí una persona. También. ¿Dale? ¿Dale? Sí. Hay dos problemas, ok? Hay dos problemas. Pero uno de ellos es muy simple. Dale, por favor. Eso te lo. Sí. Ok. Tengo un sistema de K mayúscula ecuaciones con K mayúscula variables. Por lo tanto, el sistema tiene que tener una solución. Ahora, ¿la solución de un equilibrio valraciano qué es? ¿Es un vector de qué? Vector de empresas. Muy bien. Entonces, ¿cuál es un problema de nada más decir eso? En particular, ¿no has demostrado qué? Todos los precios sean mayores a cero. Iguales son mayores a cero. Sí, el sistema puede traer una solución. Pero, ¿cómo interpretas que el precio del bien tres sea negativo? Es fuerte. Puede ser un posible elemento de la solución. Ese es un problema. Pero hay otros que vamos a ver más adelante. Ejemplo 1A. Ejemplo. Están un poquito tocados estos ejemplos. Pero, ok. En una economía. En una economía. Hay tres bienes. O sea, pegorrito sub 1 igual a 1. Entonces, yo te voy a regalar ese. Ok. Q sub D del bien 2. Que depende del pegorrito. Va a depender de todos los precios. Es igual a 10 menos pegorrito sub 2 menos pegorrito sub 3. Ok. Y luego. U sub D de 2. Que depende del pegorrito. Es igual a 4. Más pegorrito sub 2. Yo sé que se ven raras estos demandas y ofertas. Nada más aguanto. U sub D de 3. ¿Puede cambiar el petróleo? Sí. Sí. ¿Cómo no? Oiga, doctor. Una duda. Ya que mencioné eso de los precios negativos. ¿Cómo funciona? Porque recuerdo el caso de hace un año o dos. Sí. El mercado de futuro. En el mundo del petróleo. Que el precio es negativo. Negativos. ¿Qué sucede en esos casos? ¿El precio es el demandante o qué pasó? Lo que pasó fue que el precio volvió a aumentar, ¿verdad? Pero en esos momentos se dio una situación ridícula por los encierros. Estaban tan desesperados. Bueno, yo lo interpretaría así. Empresas como las petroleras tienen que seguir produciendo. Aunque pierdan dinero. Porque van a perder más si dejan producir. Entonces llega una situación en donde el precio es negativo. Porque estarían incluso dispuestos a pagarte por agarrar petróleo. Y como quiera siguen minimizando pérdidas. ¿Están siendo eficientes? Sí. Entonces, si hay mercados negativos. Sí. Donde el precio es negativo y siguen siendo eficientes. Pero a mí lo que me hace ruido es que es un precio a futuro. Pues a futuro porque son acuerdos, pero las transacciones son. Sí. Son hoy. Entonces, sí, a lo mejor sí se pudo salvar el modelo de Valras si hubiera salido. Si hubiera habido una situación así, se hubiera salvado. Entonces, si hubiera desarrollado el modelo hoy en día, o si hubiera fregado el COVID antes, a lo mejor se hubiera adquirido prestigio el modelo. Pero no. Ok. Me acuerdo que decía, vale más algún gancito que el galón de petróleo. ¿Mande? Decía, vale más algún gancito que el barril de petróleo. Sí. ¿Cómo los limones? Me sale más nada tu vida. Y vendré el hierro viejo. Sí. Sí. Sí, llegó esa situación. Pero la pandemia fue una situación muy rara por muchas razones. Mande. Es un 4. Es una Q. Es un 4. Ah, es el problema con mis 4. Ah, va. 4. Ok. Y luego, Q sub de 3 es igual a 5 menos pegorrito sub 2 menos 0.5 menos 0.25 P sub 3. Y Q sub de 3, que depende del pegorrito, es igual a 3 más 0.25 por pegorrito 3. Ok. Están un poquito raras las ecuaciones, pero bueno. Ok. Entonces, calcula, calcula, pego rito asterisco. Ok. Según el método de barras, según el método de barras, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Según el método de barras. Ok. ¿Qué deberíamos hacer? Dale, por favor, palomo. Llampear. Ok, sí, pero ahora sí, ahora sí te van a preguntar, ya tienes números, específicamente cómo le haces. Pues. Este es un ejemplo nada más, es solamente un ejemplo, ni siquiera es una demostración. Bueno, vamos igual, o sea, podemos hacer un sistema de ecuación. Sí. Pero igual, a ver que la demanda y la cantidad es. Sí, podemos empezar por ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar por ahí. Entonces, U sub D2, que depende del pegorrito, es igual a U sub S2, que depende del pegorrito. Voy a sustituir, voy a sustituir, voy a sustituir, 10 menos P sub 2 gorrito, es igual a 4 más P sub 2 gorrito. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Le voy a poner este monigote. Seguro. Y lo voy a poner aquí. Seguro. Seguro. Y luego, U sub D3, que depende del pegorrito, igual a U sub S3, que depende del pegorrito. Y eso me va a dar 5 menos P gorrito sub 2, menos P gorrito sub 3 sobre 4, igual a 3 más P gorrito sub 3 sobre 4. Ok. Quiero concentrarme en este cuate aquí. Y déjame ponerlo en la flecha porque parece algo. Muy bien. Déjame borrarlo. ¿Quién está ahí? Ok, no sé. Déjame borrarlo. Porque está sola la facultad, ¿no? Es que se me va a dar. Ah, ¿en el polio es urgente? En el polio. Ah, ok. No sé quién sea. Ok, entonces, vamos a concentrarnos en esta expresión. ¿Qué más le podemos hacer? ¿Qué más le podemos hacer? Ah, no, espérenme, espérenme. Déjame nada más ver qué relato hice clic. Ah, sí, hice un relato. Bueno, ok. Entonces, voy a seguir con C1. Siguiendo con C1. Siguiendo con C1. Tengo 10 menos 4 es igual a P gorrito sub 2 más P gorrito sub 3 más P gorrito sub 2. Hice eso, ¿verdad? Usen todas las variables de un lado. Ok. Y eso me va a dar 10 menos 4, 6 igual a 2 por P sub 2 gorrito más P sub 3 gorrito. Ok. Ok, muy bien. Y ahora, este, sigo con C2. C2 es esta. Ok, tengo 5 menos 3 igual a P gorrito sub 2 más 0.25 por P gorrito sub 3 más 0.25 por P gorrito sub 3. Ok, entonces termino con 5 menos 3 igual a 2 y tengo P gorrito sub 2 más 0.5 por P gorrito sub 3. Lo que puedo hacer aquí es lo siguiente. Puedo multiplicar ambos lados de esto por 2 y termino con 4 igual a 2 P gorrito sub 2 más P gorrito sub 3. Ok, esto es, lo voy a llamar a Z2. Déjenme llamarle a este Y1 y este lo voy a rememorar a Y2. Se fijaron en el problema en que uno se puede meter. ¿Cuál es el problema? No hay solución porque son paralelos. Terminas diciendo que si Y1 es igual a Y2, 6 es igual a 4. Terminó la serie de pintarrones. ¿Hay algo que quieran leer que no puedan leer? Mándenme. Y1 y Y2. Déjenme borrar aquí. De hecho, si tiro es como reputación, ¿no? Porque los ejemplos cuentan como demostración. Muy bien, Hipólito, sí. Muy bien. Y en ese problema se metió Leo Walras. Ok, ese es el problema en que se metió. Vamos a... ¿Cómo se hace? ¿Qué idea es el problema de Oscar...? Lange. Lange. Oscar Lange. Oscar Lange. Era marxista y econometrista. Sí, bueno, sí. Sí. Era econometrista y marxista. Y decía que la mejor manera de llegar a un resultado de competencia perfecta era que el gobierno monopolizara a todas las empresas y las obligara a cobrar más el costo marginal. Entonces, sí. Por medio de... Mandel, mande. Mandel. Mandel, mande. Ok, pero eso es diferente a lo que decía Lange, ¿verdad? Sí. Sí. Pero sí, AMLO quiere combatir la inflación con precios de garantía. Entonces, terminamos, terminamos con un resultado. Resultado. Muy raro. Muy raro. Muy raro. O como dijo un economista que vino aquí a presentar, no es un resultado amable. Dos por P sub dos gorrito más P sub tres gorrito igual a dos por P sub dos gorrito más P sub tres gorrito. O en otras palabras, cuatro es igual a seis. Cuando esto sucede, ¿qué decimos en micro tres? En equilibrio general, ¿cómo describes ese tipo de relación o situación? ¿Te acuerdas en micro tres? No, cuando la marrano torció al rabo. Aquí es donde la marrano torció al rabo. Esto no caldó. Pero sí, es absurdo también. Ok. Aquí es donde la marrano torció al rabo. Y ese no es el único problema que tiene. Ok. Entonces, barras se meten en muchos problemas por eso. En parte por eso, el modelo de equilibrio general murió a fines del siglo XIX. Que resucitó décadas después. Gracias a Nicolás Burbac. Pero sí. Aquí voy a terminar. Ya son ochenta minutos y fue una lección un poquito seca. Porque es falsa. No soy yo. Es malo. Ok. Entonces voy a dejar esto un ratotote porque al fin que voy a estar en el mismo salón. Este... Este... ¿Habrá clases de jueves por... ¿Habrá clases de jueves por... Ah, ya habíamos dicho que alguien me mostró. Fue Palomo, ¿verdad? Sí. Sí, me mostró el calendario oficial de la UNI. Parece que el 5 de mayo lo tienen libre. ¿Y habrá clases de jueves por... ¿Eh? ¿Y habrá clases o...? Yo le preguntaría a los otros profesores. Yo por mí, yo preferiría que hubiera clases, pero... Pues, daría a ustedes los... Porque como si fuera en ella, pues sí, le van a... No hay que ver... No hay que ver... Ah... Es bien. Hay profesores que dicen... No, sí estás fuertes, pero tendrán... Ah, pero... ¿Desde qué te alineas? No deberían hacer eso, ¿eh? Los profesores. Así es, a suerte tienen que ver. Es verdad. ¿Siempre hay un... ¿Todo año siempre 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 hay un profesor? Sí. Mi papá trabajó para una persona así. El primero de mayo. Pero el día de suelto. Según la constitución, ¡Ya sé la que no decían aquí! Y ya estaban todos el primero de mayo sin hacer nada, porque no... Nadie más estaba trabajando. Entonces se lo pasaban ocho horas ahí sin hacer nada. Pero sí. Ah, sí. ¿Dónde quedaron? ¿Quedaron aquí? Ok. Algunos comentarios acerca de sus exámenes. Me sorprendió mucho el número de personas que no se sacó la primera página bien, porque era una absoluta ventaja comparativa. Y luego me sorprendió también mucho los que no sacaron bien la página 2, porque de hecho yo publiqué y yo preguntar esto en serio. Pero bueno, esto lo dejo... Ok. Porque pues es grupo uno. Pues es grupo uno. Eso es. Por favor. ¿Pueden preguntar esto en que tienen los gramos? Ok. ¿Qué se lo hicieron? ¿Qué se lo hicieron? ¿Cuáles fueron hechos? Mil setecientos setenta y seis. También 1776, mismo en la declaración. Creo que fue 1789 cuando salió. No sé, creo que presenciales, pero a lo mejor no hacen formatoria. A ver, dilo otra vez, perdón. Sí, pero chequeo las listas de segundo semestre y tienen como 60 personas sin cálculo. Y bueno, son bastante... Para verán. Para verán. Para verán. ¿Puedes poner a cuatro grados de grado? ¿Puedes hacer una acción de su minofón? ¿Puedes hacer una acción de grado? Gracias. 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 Gracias.